Quiero agradecer a las autoridades de este país, Angola, como se va a hacer el próximo mundial y de alguna manera felicitarlos por haber logrado que esto se haga en este país. Nosotros, como comité organizador, nos avisaron un año antes porque tuvimos la alternativa de otra en Mozambique y en este año hemos tenido que trabajar verdaderamente en forma muy intensa para llegar a esta instancia del mundial. Así que creo, estoy convencido de que Angola, y más bien el apoyo gubernamental que tiene, que es fundamental, como lo hemos tenido acá en San Juan, por suerte, es fundamental que el gobierno del país, que gobierna la provincia donde se hace, entienda que esto es un tema de mucha importancia para el desarrollo, no sólo del deporte, sino para la discusión del lugar, del país, de la provincia, en este caso San Juan. Así que felicitar a Angola y, por supuesto, desde nuestra parte, toda la colaboración que requieran, todo lo que requieran para colaborar, ayudarlos a armar, a empezar a programar desde ya este mundial, todo lo que requieran que está a su disposición. Muchas gracias. 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 Bueno, y pues... Ahora es bueno para hablarles para este tema. Yo estoy muy contento que tenemos... vamos a... Luanda, Angola, primera vez en el continente de África hay un campeonato mundial de hópezos de pantines yo estaba en Luanda dos veces yo pienso, tenemos un campeonato mundial muy bonito yo conozco que la organización está muy bien ayer tenemos la reunión de la CIR yo recibo una carpeta lona el trabajo está muy bien, el logo está muy bien yo pienso, hay un campeonato muy bonito muchas gracias, muchas gracias Carlos Alberto que lo conozco, para nosotros hay un campeonato muy muy bonito gracias señor presidente del Comité Internacional del Lico Boque señor presidente del Comité Internacional del Campeonato de San Juan encontramos aquí en San Juan, Argentina para recibir el testimonio relativo la organización del XXI Campeonato del Mundo y otros países es para el Governo Urlano un privilegio y memorizar el campeonato mundial el primero en África el primero que África organizará y que hace con que nosotros, país organizador tenhamos y asumamos una responsabilidad que pretendemos que espere la importancia y el investimiento que fuimos haciendo en el desierto y muy particularmente junto con los jóvenes y adolescentes en mi país y después, también para mí, personalmente, un privilegio, poder recibir, en nombre del Governo y del pueblo angolano, este testimonio que simboliza también la trayectoria que colocó en Patins en Angola como todos sabéis, Angola debería tener, en la altura en la corónica portuguesa, organizado el Campeonato del Mundo en un Juego en el año de 1974 mas quis la historia que otro tuviese sido el rumo de nuestras vidas y por conseguir la historia de Angola y después, sobre el siglo de un país independiente y de la parte de 100 mil alcanzada que inscribemos en este marco que pensamos poder considerar de conquistas y que nos guida para el más alto patamar del mundo mundial no obstante que nuestro desempeño en este campeonato que ahora termina dedicado a aquellos nuestros objetivos es con renovada energía que nos propongamos todo hacer para que nuevos desafíos sean priorizados y atingidos y pensamos que la organización del próximo Campeonato del Mundo de Juego en Patins en Angola podremos y deberemos maximizar la práctica deportiva en nuestro país y muy particularmente en el Juego en Patins es también nuestro intento que sabe demasiado inicio proyectar y promover esta modalidad en nuestro continente a África y que los africanos merecen también acreditamos que la generación de esta modalidad en Angola será una de las consecuencias de esta organización a través no solamente de su tripulación y promoción como igualmente de la continuación y del impulso de la política deportiva que el Gobierno Blanco hace que iría a la construcción de infraestructuras de la formación y 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 de las modalidades individuales y colectivas de cada vez más deportistas que se disponen de la formación y de la formación de la formación psico-social de los indivíduos como sabéis, Angola tiene alguna experiencia de organización de eventos exclusivos en el Juego de que destacamos en el año 2010 algunos afro-báscaras el primer campeonato del mundo de grupos en hockey y patinos porque es así solo un elemento más que concorre para el suceso de nuestra organización estar en San Juan, Argentina es igualmente una oportunidad para tocar experiencias con los países que ya liberaron experiencias de organización de este campeonato nominadamente Argentina el país que altercó este último año y este es el momento de desejar las buenas vidas bienvenidos a Angola 2013 es el nuevo año que queremos y sabemos que será también de todos vosotros a confianza de los exitarios en nosotros cada vez que nos entran a nuestro amigo porque esta bandeja es un estímulo es un estímulo y es incluidos de esta fuerza de esta voluntad y de la certeza de que el 41º Campeonato del Mundo Angola 2013 será el suceso que todos desejamos que assumimos para que vos, por nosotros, por nuestro bien, por el gobierno, por los disputistas y por la democracia de todo hacer para que nos acolhemos y nos hace que nos cubren con estos disputos sobre las notas Y es hoy, es ahora que comenzamos a trabajar. Una vez más, bienvenidos a Andorra, tierra del futuro, que vale la pena visitar. Muchas gracias. Estamos teniendo mucho más infraestructuras. Y mucho gracias por haber estudiado Andorra, organizado el próximo. Por eso vamos aprovechar para desarrollar más localidades y ganar más infraestructuras. Para el presidente de la Federación Internacional, Raúl Montes, del sitio vestuario de Buenos Aires. Me gustaría saber cuáles fueron los factores o conceptos básicos por los cuales el Comité Internacional aceptó esta propuesta del Campeonato Mundial en Angola. Y en respecto a dos preguntas, ¿cuál es la pregunta que les gustaría saber? ¿Cuáles son los factores que les hicieron a elegir el Comité de la 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 Comité? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Gracias carne yigtas a Angola y también han participado que hacen의 Bouca de la Comité de la Comité de la Comité de la Comité de la Comité. la primera vez en nuestra vida de Rolahongi a África y estoy totalmente segura que en Angola será un gran presidente. También tenemos en nuestros reglamentos una discusión que establece que aquellos países que jamás han organizado un campeonato mundial van a permanecer sobre África que ya lo han hecho. En este caso, como África nunca ha organizado un campeonato mundial, pues estas son las razones por las cuales se lo ha elegido. Está seguro, nos hace esto, que si bien va a haber muchos interesados en hacer otros campeonatos, este en Rolahonga va a ser sensacional porque es la primera vez que se hace nada. ¿Hay más alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Está, perdón, está establecida la fecha del campeonato del mundo? Is the date for the World Championship decided? The date is in the moment not present. The procedure is following. Now we are going to make a contract like here with Argentina and all these details and verify this contract. The contract is not going to be very easy because we have special rules for our challenge. This contract will fulfill all these procedures. On the other hand, we are also going to make this optimizer because I know because I know most countries with us. There is nowadays a problem. But with the support of the organizing committee and with the support of the country and the government of Angola, I think we will have not so problems like in other countries. Do not repeat. How about the date? How about the date? que se va a firmar con posterioridad, de la misma manera que ha sucedido para la organización del Campeonato Mundial de San Juan. Estos detalles van a ser a cargo de la organización, que es mirar las fechas en las cuales se va a llevar a cabo el Campeonato del Mundo. Señor Presidente, hablo de tres pabellones. ¿Significa que se va a jugar dividido el torneo del Mundo o se va a jugar en un solo pabellón? Buenos días. Como el Ministro ha hablado antes, la cuestión de la organización del Mundo Mundial depende mucho de cómo será la serie. Posiblemente lo podemos hacer como hicimos el Mundo Mundial desde su vida, en vivo, en Pontevedo. Posiblemente en Gómez, como siempre, la primera vez en un país africano. La gran oportunidad de expandir, hacernos una expansión de la modalidad, será recorrer un poco fuera de Guadal. Estamos buscando condiciones para que tengamos dos sedes, una en Guadal y otra en otra provincia. Si así es, será mejor para Guadal, será mejor para todos. Porque no vamos a tener una concentración de cuentos de cuentos, de cuentos de cuentos, que no somos un amigo, y podemos, quizás, tener un tiempo de descanso en los equipos mejor que lo que estamos haciendo hoy aquí en el partido. Es una cuestión que vamos a condenar a nivel de la organización, cuando sea necesario, y cuando hagamos el contrato con el comité internacional. Gracias. Muchas gracias.